Hola peques, mirad lo que tengo, tengo un nuevo juguete, me lo ha dejado un amigo mío, se llama Boom Tricks, mirad, mirad, guau, es increíble, es muy interesante, mirad, mirad, se trata de bolas de acero o de hierro, se colocan, mirad, aquí arriba, guau, guau, tiene bases de goma, guau, 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 gu ¡Uy! Hay que ir moviendo y situando esto para que rebote bien ¡No! ¡Guau! Creo que ahora lo hemos logrado, mirad, mirad ¡Vamos a probar! ¡Sí! También hay unos aros para que pase la bolita por dentro del aro ¡Vamos a probar, chicos! ¡Vamos a probar aquí! ¡Uy! ¡Seguimos probando! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Tenemos otro! ¡Para la mano! ¡Guau! ¡Pero es más difícil! ¡Mirad, mirad! ¡Guau! ¡Más! ¡Obstáculos! ¡Para saltar! ¡Ahora vamos a probar con las cinco bolitas de golpe! ¡Chicos! ¡Nunca poner las bolitas en la boca! ¡Nunca! ¡Los juguetes no pueden ir a la boca! ¡Mirad, mirad! ¡Vamos a ver! ¡La cinco! ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué desastre! ¡Aaah! ¡Chicos! ¡Se tienen que coordinar bien! ¡Para que vaya de rebote en rebote! ¡Yo me quedo aquí! ¡Intentando ponerlo bien! ¿Sí? ¡Nos vemos! ¡Adiós, amigos! Peques ¡Hola! Sé que os gustan mucho los vídeos Aquí tenéis cuatro opciones Mirad, mirad Este de aquí O tal vez os guste más este de aquí O a lo mejor os gusta este de aquí O a lo mejor este de aquí Por favor, suscribiros a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!